Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Vamos a proceder a hablar un poco del próximo congreso de Aeas, que tendrá lugar en el año 19. Tenemos con nosotros a Fernando Morcillo y al concejal de Valencia, don Vicencio Ría. Muchas gracias. Sí, pues buenos días a todos. Yo soy el presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento. Que es una entidad con mucha solera, con mucha tradición. Llevamos más de 44 años de compartir, digamos, nuestras actividades, tanto desde el punto de vista tecnológico como organizativo. En un medio ambiente, digamos, en el que en España se puede considerar muy rico en modelos de gestión. Y compartimos lo público y lo privado. En la actualidad en España la mitad de la población está servida desde la gestión pública, la otra mitad más o menos a través de la gestión privada. Hay unos magníficos modelos de colaboración público-privada a través de empresas mixtas. Y esto viene siendo así desde que Aeas existe. Tenemos un... Entiendo que como colectivo, como sector, una tradición muy importante de compartir foros de encuentro tecnológicos. Y esto que estaba diciendo el consejero delegado de Global Union, pues realmente es una iniciativa que se hace por petición del asociado correspondiente, en este caso Global Union, que nos pidió ser la sede, por así decir, de nuestro tradicional encuentro también bienal, que hacemos de una forma sostenida y continua. Y que se desarrollará en Valencia en el año 19. Esperamos que en el mes de marzo a finales del mismo. En primer lugar, quiero agradecer y felicitar a Global Union y a todos los participantes en este congreso que se ha tenido aquí. Al alabar a la iniciativa de desarrollar el congreso, quiero alabar incluso el título porque me parece muy interesante esto de empezar a trabajar ya en la eficiencia de la transformación digital. El sector del agua es un sector muy prudente, el sector del agua urbana es un sector muy prudente, como es lógico, porque trabajamos con un bien primero público y después que tiene muchas condicionantes para la sociedad. Entre ellos el de la calidad, calidad en su doble sentido, calidad de agua de abastecimiento, calidad de agua devuelta a los cauces, al medio, al dominio público hidráulico en general, en adecuadas condiciones. Y la digitalización es un tema que no nos pilla extraño a pesar de ser, como digo, un sector en cierta manera conservador y prudente. No nos pilla de nuevas porque históricamente ha habido mucho acercamiento a los elementos más modernos que hoy podríamos entender como digitales. Porque nuestras infraestructuras están muy desplegadas en el territorio, tenemos muchas y además tenemos una enorme cantidad y muy compleja de redes, tanto de abastecimiento como saneamiento, que acaban llegando a dar el servicio al último ciudadano en el subrifo y en su desagüe. Por lo tanto, ahí ha habido desde los antiguos telecontroles, los antiguos sistemas de información geográfica, que hoy todavía siguen existiendo, pero que ya están sobrepasados incluso por las nuevas evoluciones de la técnica. Y en este sentido la transformación digital es una forma de entender la revolución, digamos, tecnológica de nuestro mundo. Está totalmente presente en nuestro campo, en el campo tanto del abastecimiento como del saneamiento. Y ya hay tanto realizado que hay que pensar en la eficiencia. Pero esta eficiencia, y más teniendo en cuenta que tenemos a una persona como autoridad política que tiene también esa doble condición que tiene la autoridad, de ser nuestro regulador, pero también de la misma manera representar a la ciudadanía a la cual nosotros suministramos el servicio, me gusta tanto la palabra vista como está de cara a todos ustedes los que están aquí, que son en general técnicos, como la que puede representar nuestra autoridad aquí en representación de los ciudadanos, en el sentido contrario, es la transformación digital buscando la eficiencia de la prestación del servicio, que es un elemento básico que tenemos todos los operadores. Entonces, todos, cualquiera sea su característica o su naturaleza, públicos o privados, tenemos en la cabeza que un elemento fundamental es servir a la ciudadanía con un servicio prestado sobre un bien público básico, vital y fundamental y lo tenemos que hacer con la máxima eficiencia. Desgraciadamente vivimos un momento, y siempre hay que aprovechar la presencia de la autoridad para insistir sobre ello, en que quizá no estamos poniendo el agua, no estamos poniendo los servicios de agua en primer lugar, en el primer escalón de prioridades de la sociedad, y esto nos parece que es un cierto, un importante fallo de nuestra sociedad, porque estamos dejando envejecer muchísimo las infraestructuras, los activos, potentísimos, porque somos un país en general seco y por lo tanto tenemos más infraestructura, más activos, más capacidades que otros países para asegurarnos que podemos tener esos servicios durante las épocas malas y sin embargo no estamos considerando que hay que poner los adecuados recursos económicos para renovar esas infraestructuras, para modernizarlas, y tenemos ahí un grave gap como sociedad. Hasta tal punto que no estamos invirtiendo lo que es necesario, no estamos cubriendo los costes de los que se hace, y esto también se repercute a veces cuando decimos en la velocidad de la transformación digital. Si realmente cuestan las cosas más porque hay más averías, hay más incidencias, hay más vejez de las infraestructuras, difícilmente vamos a poder apostar por unas tecnologías que al principio necesitan una inversión, necesitan un esfuerzo para que sean consolidadas y a partir de ahí podamos mejorar la eficiencia de la prestación a través de las vías que en el fondo son de mayor confort, de mayor calidad de esos servicios para el ciudadano. Y esto se nota en el sector, desgraciadamente no tenemos esos impulsos económicos que tienen otros sectores a los que es más fácil convencer de las bondades de incorporar tecnología avanzada, esto que llamamos transformación digital, en el campo de su actuación. Quiero felicitar, como decía Global Ondium, por esta iniciativa de este congreso, a todos los ponentes que han estado aquí y que me han transmitido, que son los organizadores, que ha sido una magnífica jornada donde se ha podido departir, e invitarles a colaborar con nosotros pensando en el año 19, en donde haremos estas jornadas como siempre históricas para nosotros en cada momento, en donde acuden más, la última cosa en que hemos tenido 600 participantes y esperamos que las condiciones de Valencia, a pesar de que lo tenemos que hacer por razones de coyuntura, en marzo, afortunadamente suele ser una buena época en esta tierra, casi es buena época cualquiera, pero sin duda esa no será una buena época, podemos disfrutar de la ciudad, podemos compartir nuestros desvelos sobre el tema del agua y todo eso, digamos, con la ayuda, lógicamente, de nuestro asociado Global Ondium, pero también de las instituciones públicas que estamos seguros que nos van a arropar, nos van a animar y nos van a poner las cosas fáciles para poder desarrollar este futuro congreso, o como llamamos nosotros jornadas técnicas de EAS. Pues muchas gracias en especial a la autoridad. Bueno, eso de la autoridad queda un poco rimbombante, pero efectivamente, como responsable institucional del abastecimiento de agua, o sea, Valencia, su área metropolitana, que estamos hablando de un millón y medio, o casi un millón y seiscientos mil habitantes, pues como administración, pues lógicamente nosotros sí que tenemos el agua como una cuestión prioritaria. Los valencianos, para bien o para mal, tenemos una relación histórica con el agua muy arreglada en el subconsciente colectivo y, por tanto, el agua aquí sí que es una prioridad. Y efectivamente, precisamente, yo creo que has apuntado a algunos de los elementos que son nuestras líneas de actuación, tanto desde el ámbito metropolitano de la EMSI como desde el Ayuntamiento de Valencia, que precisamente va en la línea, precisamente de no escatimar esfuerzos e inversión en la mejora de las redes. Concretamente, estamos invirtiendo importantes cantidades en las nuevas aducciones, tanto por evitar el envejecimiento de las infraestructuras a las que hacía referencia, como para mejorar, además, la seguridad del abastecimiento en el conjunto del área metropolitana y, por supuesto, para mejorar la eficiencia, que en el caso de la red en alta del área metropolitana, pues supera el 90%. Yo creo que es un muy buen indicador y, en el caso de la ciudad de Valencia, alrededor de un 82%, creo recordar. Y, por tanto, para las instituciones, tanto para el Ayuntamiento como para la entidad metropolitana, siempre hemos sido conscientes de que las infraestructuras del agua, y en nuestro caso, precisamente por nuestra historia y nuestra relación con el agua y con los conflictos del agua, que en ocasiones se han dado, pues es precisamente de compromiso, de esfuerzo inversor, y también, por qué no hay que decirlo, tenemos cierta facilidad para ello, en la medida que, a diferencia de otras partes del ciclo integral, como es el saneamiento, pues sí que podemos, a través de la tarifa, disfrutar de recursos que pagan los ciudadanos para ese esfuerzo inversor. Y las líneas de trabajo que se están desarrollando van precisamente en esa línea, van también en la línea de mejorar los sistemas de gestión modernos, a través de un impulso y una inversión también importante en la telegestión, en los telemandos, que además, en un caso concreto de la ciudad de Valencia, pues se ha traducido también en una implantación muy exitosa de la telelectura, que ya prácticamente cubre la totalidad del parque de contadores de la ciudad, y precisamente por eso que decía que al final los ciudadanos son quienes están pagando ese esfuerzo a través de la factura del agua, pues también, desde un tiempo a esta parte, estamos trabajando en mejorar la calidad del agua, que en el caso de Valencia, pues históricamente, no ha sido lo más destacable, no desde el punto de vista sanitario, que por supuesto, pero sí desde el punto de vista del sabor y de olor, y de un tiempo a esta parte, pues estamos trabajando también, pues, en mejorar los sistemas de filtración, en aplicar oxidación avanzada, en ir sustituyendo los reactivos químicos por otros sistemas menos agresivos para el medio ambiente, y todo eso en un contexto que yo creo que también es relevante, que implica que el conjunto de área metropolitana con el sistema de gestión que tiene implantado, basado básicamente en las aguas superficiales de nuestros dos ríos, del Jugar y del Turia, evitamos también, o hemos, paulatinamente, evitamos la sobreexplotación de los acuíferos, y en ese sentido también, pues hacemos una contribución desde el punto de vista ambiental, contribución que también hacemos en la medida que invertimos en la eficiencia energética, en la propia potabilización y transporte y regulación del agua, y por tanto, en ese sentido, yo creo que podemos estar satisfechos relativamente porque siempre hay un margen de mejora importante. En ese sentido, congresos como este, yo creo que son siempre de saludar y la propia feria, en la medida que todo eso es posible, en gran medida, pues a un esfuerzo de investigación, a un esfuerzo tecnológico, en nuestro caso, nuestro socio es Global Omnium, al que agradecemos, pues también, lógicamente, la contribución que está haciendo a esa mejora permanente de la red en Valencia y en su área metropolitana, y al que, por ejemplo, por supuesto, le agradecemos el esfuerzo de organizar foros como estos, que sin duda, pues estamos en un sector donde las mejoras y la innovación es un elemento clave. Yo tengo la sensación, en cierto aspecto, que dentro de ese ámbito, en Valencia, tendremos, en muchos aspectos, lo mejor de lo mejor en comparación a otras zonas, no por vacilar, que se dice, pero sí que podemos considerar que en el mapa, desde luego del conjunto de España, pero yo creo que en muchas ciudades europeas, tenemos un sistema realmente mejorable, como todos, pero que avanza positivamente. Por supuesto que contaréis con todo el respaldo institucional y la bienvenida más calurosa en el XIX. Para nosotros el agua forma parte, como decía, de nuestra historia, de nuestra indiosincrasia, y obviamente estamos en una situación y en un contexto de creciente preocupación. Vengo de una conferencia de Millán Millán, donde se pone el manifiesto que obviamente estamos en una situación no de una sequía puntual, sino de ciclos cada vez más largos, con lo cual tendremos que investigar y trabajar mucho para que además de gestionar bien el agua, y por supuesto ahorrar cuando vienen situaciones de escasez, también cabilar mucho que haremos en el futuro en materia de reutilización y de generación de nuevos recursos en agua. Por mi parte, nada más. Gracias a Tia Unisio, gracias a Global Union por el Congreso, y destacar una cosa que yo creo que también es relevante. Para ese esfuerzo inversor y ese esfuerzo de modernización, hay un elemento sin duda esencial, que es la colaboración pública-privada, y en ese aspecto creo que Valencia también somos un buen ejemplo. Muchas gracias por vuestra asistencia. Yo creo que será un éxito la celebración de AEAS y espero que estéis todos aquí para contribuir a ello. Muchas gracias, concejal y Zanardo Morcillo, y nada más. Gracias. 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 Gracias.